Hola, hoy estamos en la clase de inglés número 14, que es una clase asincrónica y es para la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología. Bueno, vamos a comenzar con la estructura de la frase verbal. Vimos la clase pasada que la frase verbal puede ser simple, es decir, compuesta por un solo verbo, que en ese caso es el verbo el que denota la acción en esa oración, y va a estar presente o en pasado cuando está compuesta por un solo verbo. O puede ser una frase verbal compuesta, es decir, que en ella encontramos más de un verbo. El verbo principal, el que va a referirse a la acción en esa oración, va a estar ubicado al final de la frase verbal. Y los otros verbos que pueden acompañar al verbo principal pueden ser el verbo modal, que estaría en un principio, y luego el verbo auxiliar o simplemente verbo auxiliar. Puede haber más de tres también, ¿sí? Bien, entonces, una frase verbal simple tiene, dijimos, como vemos en este ejemplo, acá tenemos un solo verbo. La S se refiere al verbo en presente en tercera persona, ¿sí? Entonces, acá tenemos un solo verbo y está en presente. Tenemos entonces la frase nominal, la frase verbal y después sigue un complemento. O sea, que BSF proporciona, sería, o sea, sería el acceso a la información y al contenido, ¿sí? El complemento se refiere que lo que es lo que proporciona acceso. ¿Acceso a qué? A la información y al contenido. Bien, cuando es compuesta, que tiene dos verbos, tenemos acá la frase nominal, las instituciones de FTP, ¿sí? Y acá tenemos el primer verbo, el auxiliar, que en este caso, al ser auxiliar, se traduce an, ¿sí? Si no sería, si fuese principal, sería tener. Pero al estar delante de otro verbo, el verbo principal, entonces, acá estaría formado por cooperated. Entonces, las instituciones de FTP han cooperado con ONGs, ¿sí? Bien, entonces, esto te recuerden lo que HAB, que puede ser auxiliar o principal, cuando está como auxiliar, se traduce an, hijas, a, hijat, había, ¿sí? En cambio, si estuviese al final, o estuviese solo, sería, eh, del verbo tener. Eh, bien, eh, los verbos en la frase verbal, entonces, dijimos, están los verbos modales, auxiliares y principales. Los verbos modales son todos los verbos, eh, eh, derivan del verbo to be, eh, auxiliares, perdón, del verbo to have o del verbo to do, ¿sí? Pero en el caso de have y to, eh, si están como auxiliares, tienen distinto, distinta traducción que si están como verbos principales. Los verbos auxiliares, en diferencia de los verbos modales, entre, entre tantas cosas, en que los verbos auxiliares pueden ser verbos auxiliares o pueden ser verbos principales, o sea, el mismo verbo puede estar funcionando como auxiliar o principal. En cambio, los verbos modales siempre van acompañados de un verbo principal, siempre están al principio, nunca están solos. Bien, los verbos principales, por ejemplo, occur, manifest, offer, live, work, be, have y do, también son ejemplos de verbos principales y se encuentran siempre al final. Tanto el verbo auxiliar o el modal, si están al principio de la frase verbal, cualquiera de los dos que esté, el primer verbo que aparece en la frase verbal, ese es el que va a indicar el tiempo verbal. Bien, los verbos modales son esta lista, ¿sí? Que ahora los vamos a ver en detenimiento. Can, could, may, might, que todos estos tienen que ver con poder, puede, can y may, pueden, o pueden, y could y might, podría, o podrían, o pudieron, o pudo, puede ser de dos maneras. Must, debe, should y o to debería, will indica futuro y would indica condicional. El futuro sería terminación irá, por ejemplo, irá, enseñará, y la terminación del condicional sería enseñaría, iría. Bien, los verbos modales, que son estos, entonces, tenemos los verbos modales, las particularidades que tienen es que, que le agregan una, alguna información en la oración o a la frase verbal, están indicando capacidad o posibilidad u obligación o futuro o condición, la potencial, o sea, que algo sea potencial o condicional. Nunca están solos, como dije, siempre están adelante de otro verbo, el otro verbo que le sigue va a estar en infinitivo. En oraciones negativas y en preguntas van al, como en los verbos auxiliares, los dos irían adelante de la oración, o sea, adelante, adelante del verbo también, y seguidos de not, ¿sí? Y en la pregunta van adelante de la frase nominal. Ya veremos algunas estructuras. No sé, los verbos modales no se conjugan en todos los tiempos. Ustedes van a ver que están limitados. El can, por ejemplo, puede estar en presente, can o may, o puede estar en pasado, could o might, o en condicional, ¿sí? También could o might. Pero no tenemos ni futuro, ¿sí? En el caso de must, tenemos el presente nada más, debe. Y el condicional debería es otra palabra, should y ought to. Pero no tenemos pasado, el must, hay que armarlo con otra frase, hay que recurrir a otros verbos para armar los verbos modales, para armar la idea de obligación en pasado. Y tampoco futuro, ¿sí? Y el will es solo futuro, el would es solo condicional. Bien, acá ustedes tienen en el cuadernillo, tienen un cuadrito con cada uno de los verbos, cómo se traducen para que después lo vuelvan a leer y vuelvan a recurrir a esto para hacer la ejercitación de hoy, ¿sí? Entonces tenemos algunos necesidad de obligación, otros más están relacionados con una recomendación, con posibilidad, con futuro y con condicionalidad. Bien, vamos a la posibilidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, con can, can impact, puede impactar, o sea, está la posibilidad de que impacte. ¿Cómo sería la traducción de esto? Bueno, tómense un tiempito, a ver si la pueden hacer, paren el video y luego acá tenemos la versión, ¿sí? La salud mental de docentes y capacitadores puede impactar en su capacidad de optimizar la formación que reciben en habilidades digitales. Bien, tenemos acá también con posibilidad una frase verbal más, con más verbos, que también tenemos un auxiliar, ¿sí? Tenemos el principal, pero también tenemos un verbo auxiliar en el medio, ¿sí? En este caso decimos que ejemplos de tecnología móvil pueden encontrarse en los materiales presentados, ¿sí? Bien. Puede ser obligación, o sea, dijimos que los modales también se usan para indicar obligación, en este caso tenemos must, ¿sí? La frase verbal es must invest y tenemos a invest como verbo principal y must como modal, ¿sí? Entonces debemos invertir en tecnología. Como recomendación, acá tenemos la frase verbal con should focus, ¿sí? Y entonces tenemos el verbo modal should y focus principal, ¿sí? Debería focalizar, deberían focalizarse. Tómense un tiempito para hacer la traducción, detengan el video y luego la chequeamos, ¿sí? La investigación debería centrarse más en la parte de la metodología o metodológica de la investigación. Acá tenemos, bueno, también con la traducción, acá no está, salió acá la traducción. Ustedes como verán, el will, ¿sí? Indica futuro, no se traduce. Entonces el verbo promover sería promoverán, ¿sí? Tales asociaciones promoverán el acceso a la provisión de cursos de, eh, centrados en el aprendiz de alta calidad. Bien. Eh, en el condicional tenemos would be. Entonces el verbo be es cero estar y posible sería would be possible, ¿sí? Acá le falta... Bien. Acá después voy a corregir los errores que estoy viendo. Eh, sería posible. A veces el traductor solo me me corrige y possible, eh, eh, lleva doble S. Sí, entonces ahí estoy viendo para corregirlo, eh, luego. Bien. Eh, ahora vayamos a, eh, eh, entonces acá tenemos el if, si las y los docentes entendieran los objetivos pedagógicos, sería posible, o sea, no es algo que va a pasar, sino un deseo, eh, o, eh, o indica, eh, una posibilidad, sería posible superar su resistencia al cambio. Bien. Entonces acá tenemos los verbos auxiliares, eh, que, eh, vimos anteriormente, que, que derivan de tres verbos. Tenemos los verbos del verbo be, o sea, tenemos el infinitivo, gerundio, el presente am, is, are, el pasado was, were, y el participio be. Eh, eh, acá, eh, está, puede ser estar o ser, ¿sí? Acá faltó agregar ser. Cuando está como, como auxiliar have, es haber, ¿sí? Acá tenemos las, eh, posibilidades. En general be es estar, pero puede ser ser también, ¿sí? Eh, a ver, y cuando, y el do, que no se traduce como auxiliar. Ahora, vamos a ver los usos de be. Si está como verbo principal, puede ser ser, una de las posibilidades acá es, sí, es utilizable, eh, o estar. Está en la parte superior de la página siguiente, ¿sí? Ahora, como verbo auxiliar, generalmente, como habíamos puesto ahí, es estar, ¿sí? Entonces, acá tenemos el verbo to be, seguido del, del verbo, eh, seguido de un verbo con ing, ese verbo con ing se lee ando, endo, ¿sí? Entonces, acá teníamos, están proporcionando a los investigadoras, investigadores, información clave. Bien. Eh, también el verbo to be puede referirse a una medida, ¿sí? Por ejemplo, acá cuando hablamos de, de la edad, ¿sí? O haber existido. Estos serían los usos, eh, los usos especiales. Y, bueno, tenemos el verbo to be, eh, eh, conjugado en distintos tiempos, eh, con el de ahora adelante, que ahí quiere decir haber o existir. Bien. En el caso de have, tenemos como verbo principal es tener y como verbo auxiliar, haber, ¿sí? Y, acá tenemos, entonces, en el primer caso, traten de traducirlo. Entonces, tenemos que las personas tienen, tienen dificultades para prestar atención a dos entradas de datos separadas al mismo tiempo. En cambio, acá sería ha crecido. Entonces, tenemos que en, eh, los últimos 20 años la población mundial ha crecido rápidamente. Es un uso especial que tiene have, y esto era, hace referencia, está relacionado en cierta manera con must, porque must quiere decir debe, y have to o has to también quiere decir debe. La diferencia es que have to o has to también puede estar en futuro, en pasado, ¿sí? O también puede ser tener que hacer algo, ¿sí? Entonces, tómense un tiempo para traducirlo, y tenemos el apoyo tiene que, tiene que ser o debe ser apropiado para las circunstancias parentales y para las de la etapa de desarrollo del niño. Bien. En el caso de do, cuando do es principal significa ser, por ejemplo, acá, fíjense que tenemos la frase verbal, ¿sí? Do es principal, las y los estudiantes deben hacer, hacer. Ahí está como algo principal y tiene un modal más, hacer tarea. En cambio, cuando está como auxiliar no se traduce, ¿sí? Está para formar la pregunta en este caso. Entonces, la traducción sería, ¿esto difiere según el género de les estudiantes? Entonces, bien, como tarea, les dejo un texto que está en la página 30 de la UNESCO, y después vuelvan a esta diapositiva porque acá tienen la traducción de las frases verbales que no hemos visto en pasado, ¿sí? Para resolver. Aparte de traducir el texto, vamos a corregirlo esto el jueves, deberían trabajar todo lo que está resaltado. Lo que está en rojo son las funciones de ING y lo que está en verde son las frases verbales. Tendrían que leer, entonces, bien toda esta parte que yo les he dado y luego hacer esta práctica para reafirmarlo. La clase que viene lo vamos a volver a ver y vamos a aclarar todas las dudas que se presenten. Bueno, entonces acá está, leer la unidad 3 hasta la página 49, traducir, analizar las frases verbales y las palabras que terminen en ING, que el texto señala la publicación de UNESCO y, bueno, y también el texto. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.